Hola a todo el mundo, soy GroverMast y bienvenido a mi video número 15 jugando Clash Royale En el video del día de hoy, como pueden ver, estamos en el season de el cumpleaños, si no me equivoco, número 5 de Clash Royale Aquí pueden ver Birthday Royale, season 21 de Clash Royale, los seasons cambian todos los meses So, si llevan bastante tiempo, y pues si, este es el season de Birthday Royale Voy a empezar el video rapidito abriendo dos cofres Ok, y en el segundo cofre tenemos Gold Royale Delivery, Giant Elite Barbarians, Ice Golem y esos son todos estos cofres Estos dos cofres que quedan los voy a dejar para más tarde Porque primero, quiero hacer una batalla A ver como nos va Aquí pueden ver el stage del cumpleaños El stage del cumpleaños se ve bastante bien, me gusta como se ve A ver si nos toca después con un oponente que tenga el Tower Skin No estoy seguro que va a andar, voy a mandar, ya tengo un mini plan Como pueden ver, la gente está usando mucho el Golem este, el Elixir Golem, o como sea que se llame Porque tiene un boost en este season Vamos a ver como nos va aquí Ok, tiro las flechas A ver si esta gente puede eliminarlo Lo eliminaron, vamos a tirar aquí los Heart Spirits Tiremos a la bandida A ver si podemos darle a la torre de este lado Si, donde esta la bandida Mientras que ellos me atacan el otro lado Creo que, ok, esto es bueno En parte, porque Yo no exactamente, no le quería tumbar la torre Por la razón de De que Así puedo Vamos a ver si me defienden o me dejan que tumbe la torre Me la van a dejar que la tumbe, si Es que En parte Era bueno que no se la tumbara Porque así tenía más tiempo para tumbar la otra Sin que la torre en medio se activara Pero está bien Porque como pueden ver Nos acercamos Bastante Vamos a tirar Los minions A ver como le va esta torre con Los esqueletos que tiene Espero que los esqueletos no le bajen demasiado Voy a atacar por el otro lado Esto creo que es una buena estrategia Hasta si, pues Tiene que Estar más pendiente A donde ataca Aquí puedo tirar los minions Y voy a tirar los esqueletos Ahora le voy a tirar los esqueletos Muy bien Estoy viendo A ver si Tenemos fuerte Y le podemos delitar La torre lo suficiente Y poder Ganarle con dos torres O sea Con las tres torres O si le ganamos con dos torres En realidad fue Lo importante que le ganemos Muy bien Le podemos ganar No fue Con las tres torres Pero Ok Algo Algo Vean todos los stickers que tengo Y tenemos un chest Que podemos poner A desbloquear En este video No creo que lo voy a abrir Pero Vamos a abrir aquí Otro chest De estos Ahora Antes de continuar Vamos a A ver aquí Subimos un tier más Y vamos a abrir Estos chests Que podemos abrir gratis Gracias al pass royale O sea No lo tengo No me lo he comprado Pero siempre está la opción gratis Y el lado de Cuando te lo compras Si le interesa Que me compre otro pass royale Y quieren ver un video De clash royale Como este Recuerden Recuerden Darle un gran like Compartirlo Para que más gente lo vea Y comentar Pues que les gustó Y si quieren que me compre el pass royale O que más les gustaría Quisiera En mis videos de youtube Y el último cofre De Aquí En el video de hoy Muy bien Ahí pueden ver El tower skin El tower skin A mi Se supone que parece Que sea de cumpleaños Pero a mi me recuerda No solo Que una carpa O un circo Y ahí pueden ver El sticker Que el sticker me gusta Es diferente Ahora Ahora antes de abrir Este último cofre Y los Rewards De subir De harina De harina Concienciame eso Pues Vamos a jugar Una última partida En el video Voy a jugar Esta partida más Ok Ok Aquí estamos Después de jugar Esta partida Pues nada Pienso abrir Eso no pienso Hacer como que Jugar muchas partidas Porque si no el video Se va a tardar un montón Pero pienso que dos partidas Es pasable Algo bueno A ver si ganamos las dos Ok Este tiene el mega night Son mi problemita Vamos a ver si Ok Le podemos dar al wizard Y yo voy a Tirar los goblings Para el otro lado Para que Él tenga que A ver si me ataca No sé Va a dejar que los goblings Le tumben la torre ¿Qué va a hacer? Bueno aparentemente No le tiro nada Los goblings Interesante Yo pensaba iba a defender Por allá No sé Electrified wizard Electro wizard Y Ok Vamos a hacer esto Voy a tirar aquí Quiero tirar Un army de esqueletons De los esqueletos En este lado Voy a La bandita La voy a tirar En este lado Mientras tanto Ah bueno no Vamos a dejar esa torre así Mejor Vamos a ver Cómo nos va aquí Ya se nos sale Lo miraron Oh wow Bueno voy a tirar El rollo del go Oh Wow Vale Algo que me gusta El royal ghost Es eso Que acaban de ver ahí Que puede atacar Este A la torre Y a una persona a la vez Que algo bueno Porque hace más daño Y también resiste Bastantes cantazos No es como que Súper súper resistente Pero resiste Por lo menos Una buena cantidad De cantazos Vamos a tirar aquí Esto Para hacer que me tumben Todo Este la torre Y ya está Y ya está Una torre pero, pero Por lo menos Le ganamos Muy bien Aquí esto, ganamos La partida Y todo bastante bien, ahora vamos a Abrir el último cofre de los del lobby Aquí Y Ok, ahora pues Vamos a abrir los Premios Aquí vamos a ver, tenemos un epic chest Poison, el bowler Y tornado Es el epic chest, si no me equivoco Creo que ese es Después tenemos 5000 de oro Podemos encontrar Estas dos cartas, voy a coger Este, el elixir collector, porque Y ahora Un cofre legendario Vamos a ver que carta legendaria nos toca La carta legendaria de este cofre legendario Es El meganite Que suerte he tenido Y últimamente con el meganite Le podemos hacer Level up Creo que vamos a hacer el level up Vamos a hacer el level up En este video también Y pues Eso es todo lo que puedo coger Hasta el momento Por ahora Gratis Vamos a buscar aquí A el meganite Meganite Le hacemos upgrade Level up Y el meganite Ahora el level 11 Nice Ahora tenemos un meganite Más poderoso Y Básicamente Un video medio corto Pero Nada Directo el grano Creo que me gustó Me gustó mucho hacer este video Y eso fue todo Por el video del día de hoy De Clash Royale Espero de la que lo vean Que les haya gustado Se hayan entretenido Si quieren ver otro video Como este De Clash Royale Déjenme saber Con un like Compartiendo el video Para que más gente lo vea Comentando Obviamente Pueden comentar Que les gustó O sugerencias que tengan O diferentes cosas También Pueden Suscribirse a mi canal Si no están suscritos Y si están suscritos Muchas gracias Y recuerden Prender la campanita Para que les notifique Cada vez que bajo un video Soy GlorMast Ese fue mi video De Clash Royale Número 15 Y nada Los veré en el próximo Adiós